La aratinga azteca se distribuye desde México hasta Panamá. Entre 20 y 24 centímetros de longitud es una de las aratingas más pequeñas. Su peso no supera los 80 gramos. Se alimentan de frutos como los higos, semillas y brotes de árboles, también de insectos y larvas de la corteza de los mismos árboles. Frecuentan cultivos de maíz y pueden ser muy destructivos. Son de color verde con anillo periocular blanco en el que destaca su iris naranja que llama particularmente la atención. Consideradas como de preocupación menor en cuanto al grado de amenaza en la naturaleza, sus poblaciones han experimentado declives debido a la modificación del hábitat o persecución cuando son considerados como conflictivos para los cultivos. No son frecuentes bajo cuidado humano y sin embargo muy buscados por su carácter afectuoso y pequeño tamaño. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo, y pueden verse en Loro Parque Animal Embassy.